La Cruz Roja Colombiana, Señor del Valle, tiene listo ya el plan de contingencia para la posible ola invernal que se acerca. De acuerdo a las predicciones de los institutos meteorológicos, pues se presume que esta ola invernal es fuerte, por lo tanto se ha hecho un plan desde la sede nacional y la seccional para atender cualquier circunstancia que se presente, especialmente en las zonas ribereñas del río Cauca, sobre todo en los municipios de Yumbo, Buga, Tuluá y Cartago. En el área metropolitana de Cali estamos hablando de las comunas 18 y 19 por deslizamientos en su zona de ladera.